Música Siento una música en el corazón Que pone el cuerpo bien adaptante Sí, pero no, 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 no Me gusta cantar y quiero bailar Con una niñita que me hagan pasar Se recorre el ritmo, me siento inocente La música en el corazón es inocente Y cuando soy típico, me va de mi mente Buscando la forma de sobresalir Música Escucho las notas de rock and roll Y siento en mi alma acepta sensación Pero no, 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 no Me creio en sentir cierta emoción Y siento en mi mundo una grande imitación Se recorre el ritmo que sirve en mi mente La música verlo, me hace vibrar Y cuando sonidos, mi madre y mi mente Buscando la forma de sobresalir Bailando 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 Ok, ok Bailando 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.